Le meten agujas debajo de las uñas, de manos, pies, en las muelas, en los oídos, hasta sangrar, todos llenos de sangre, para ver que él diga, confiese, que él se robó la imagen y las joyas de la Virgen de Nuestra Señora de Los Ángeles, en los años 1950. Un hombre que para nosotros es un aborigen, es un indio, nadie lo conoce, y después va a ser el hombre más conocido de todo el país. Ninguna madre le va a poner a su hijo José León, pensando que cuando crezca, la gente piense que es el monstruo de la Basílica de Los Ángeles. Acá, temblores.